Muy buenas aquí y ahora. Bienvenidos a una emisión más del canal Tolteca Yotl, el canal del Espíritu Tolteca. Esta es una emisión especial donde tenemos el gusto de hacer la presentación de un libro, un material que es una propuesta de Tolteca de nuestro amigo y hermano Tolteca Pedro de Guiluz, quien ha hecho un ejercicio literario bastante interesante de proponer una nueva forma de visualizar y de leer nuestras culturas originarias que no están muertas, que están vivas y que trascienden tiempo y espacio. Así que hasta tierras de Cuaunahuac, Pedro de Guiluz, ¿cómo te va? Bienvenido a tu canal Tolteca Yotl. Pues muchas gracias Vicente, la verdad es que el apoyo y poder transmitir desde el canal Tolteca y pues ya de otra vez, pues ya todo un placer. Y pues sí, aprovechando pues varias sincronicidades que se han estado dando, pues hoy presentamos el libro de Abierto hacia el Vacío. Es una novela que de alguna manera, pues de alguna manera es un tipo, un pequeño también homenaje a Carlos Castaneda, a todos sus seguidores y a pues todas esas ganas de conocer el México antiguo más allá de, pues digamos que temas que a lo mejor no podemos relacionarnos con ellos. Carlos abrió esta puerta de tocar estos temas de una manera que uno se pueda relacionar con ellos. Y de alguna manera esto pues le inspiró a mucha gente a buscarle por ahí, ¿no? Ya mucha gente creó su propio camino en este sentido. Pero pues como que hacía falta un texto, pues la verdad es que yo después de buscar y buscar mucho tiempo, pues información del México antiguo, pues realmente fue hasta que me acerqué al Catulipinam que empecé a obtener un poco más información. Y de alguna manera obtuve herramientas para poder yo seguir buscando también mi propia información. Y ir pues creando una idea que yo creo que cuando el historiador se enfrenta a la tarea de entrar al mundo antiguo, pues es un trabajo muy personal, o sea, difícilmente va a haber dos visiones idénticas, incluso sobre una misma cultura, ¿no? Por más que compartamos información, la experiencia es muy personal. Y como que hacía falta un novela, es algo que en un momento dado sea, sea una ficción, pero que en un momento dado sí esté representando a este mundo antiguo basado en sus fuentes, ¿no? Entonces trate de, de alguna manera, pero haberlo más o menos logrado, incorporar muchas fuentes de códices, de textos, pero pues a manera novelada, de manera que no sea tan cargada, tan cargado el asunto, y al mismo tiempo generar una historia, que va a crear personajes que, pues que, esperemos que nos podamos identificar con alguno de ellos, y iniciar una aventura para, pues en sí, el tema muy global del libro es como, como esta lucha entre, quién sabe qué, que está habiendo entre, cómo se difunde el conocimiento, cómo no se difunde el conocimiento, ¿no? O sea, o qué cosas están surgiendo que de alguna manera tienen buenas intenciones, pero realmente no, pues no ayudan porque no pasan buena información, o es información limitada, y luego mucha gente cree que esa información limitada es como hasta donde uno puede llegar, y, y realmente te das cuenta que, que difícilmente uno va a poder decir, yo llego hasta aquí, en temas como, como Anáhuac, ¿no? Entonces, pues, pues, traté de poner mi visión personal de, de lo que para mí es, de chamanismo, el México antiguo, y al mismo tiempo, contar una historia muy grandota, una historia que, que incluye muchas épocas, y muchos personajes, pero, eh, que por otro lado, hay, como una, una guía básica, de, de cierta enseñanza, que el maestro Olmeca, que es realmente el personaje principal del libro, un personaje principal del libro, un maestro Olmeca que, que nace hace como, más o menos, tres mil sesenta años, por ahí, tres mil sesenta, cincuenta y ocho, y, y este maestro Olmeca, eh, pues va a tener una vida así, realmente llena de aventuras, y de conocimiento, de problemas también, y, y por pasar del destino, este maestro Olmeca va a llegar a, a, al, al momento presente, va a conocer un grupo de, pues, de estudiosos del México antiguo, eh, investigadores independientes, que de alguna manera conectan con este maestro, y, pues, pues, entre el medio primero de un poco de aventura, porque, igual si hay algo de fantasía en el asunto, otra vez, quitarle, lo más que pudiera de fantasía, Sí. Pero, pero, pues, es más difícil, ¿no? Sí, sí, ahorita, lo que comentas, en esta, en esta aventura, ¿no?, que he llegado a este, hasta esta, hasta esta etapa, hasta este ciclo, en tu experiencia, tu olmeca, eh, para llegar a estar abierto hacia el vacío, ha sido un recorrido a lo largo de, de, de tu vida, de tu conocimiento, de tu acercamiento, de tu inmersión, a estas nuestras culturas originarias de México, y, eh, recientemente tuviste una conferencia, una participación, también, en una mesa redonda, y en la, en veinticuatrava, ofrenda, eh, el Día Moneda de Nuestra Madre de Tierra, en la Cámara de Diputados, eh, este proceso, eh, ¿de dónde te nació esa, ese gusto, de dónde te nació esta, eh, eh, inquietud, por conocer, eh, eh, las culturas originarias, y, y desde pequeño, ¿tieres esta inquietud, o cómo se gesta? ¿Nos podrías comentar, Pedro? Pues, yo creo que, todos se gestan que, de mi niño, sí, tuve como una, pues, como una, educación, de alguna manera, eh, un poco, aparentemente religiosa, y, de alguna manera, te meten esta duda, ¿no?, realmente, de, de la religión, ¿no? Y yo, sí, me lo tomé personal, o sea, sí, dije, bueno, pues, ¿qué es esto? Hay cosas que me parecen muy extrañas, lo presentan, y, y me puse a buscar desde muy chico esa idea, ¿no? Creo que también, por ahí, empecé a, de chavo medio, a leer filosofía, como a Nietzsche y esas cosas, pero tampoco, como que te dicen mucho, ¿no? O sea, como que es mucha vuelta, y como que no te dicen mucho. Y la verdad es que, sí, debo confesar que cuando, eh, fui a un viaje al desierto de San Luis Potosí, eh, como, unos 20 años, por ahí, pues, esa experiencia me transformó bastante, y me puse a leer los libros de Castaneda, así, de manera obsesiva, y, y, pues, como que de ahí surge la necesidad de, pues, después de leer a Castaneda, decir, no, pues, vamos a ver realmente a las fuentes, a, al México antiguo, y me puse a tratar de comprar muchos libros, la mayor cantidad que podía, así, de Olmecán, de cualquier cosa, de tratar de leer, pero, pues, y sí, padre, la verdad es que sí, me dio mucha información, pero, pero, pues, no, no sentía que era suficiente, y, y no es que quiera hacer comercial, pero la verdad es que sí, cuando llegué a la Argentina, y pude tomar los cursos, y luego pude volverlos a tomar, y he hecho algunos como calendario hasta tres o cuatro veces, sí, pues, sí te quedan como ciertas ideas claras que ya tú puedes, pues, por tu cuenta, fácilmente buscar en códices, libros, piedras, ir a lugares, y, y poder ver un poquito más allá, y, y, pues, como que te enganchas, y la verdad es que son de esas cosas que, que uno, aunque quisiera, ya no puedes como, pues, como que encontrar otra cosa que te parezca más interesante, ¿no?, para estarle escarbando, y para ver nuevas piezas, y nuevas relaciones, es, es como muy interesante, y aunque uno, pues, a pequeños días, siempre vuelve a surgir la necesidad, y, y en mi caso, pues, yo sí lo, lo, para mí la propiedad como que sí es una cosa muy abierta, y me permite como tratado estudiar, realmente toda la religión, no sólo Anáhuatl, y, pues, eso es muy padre, porque, pues, la protetía es como, y más por lo que podemos saber de los, de los poemas, pues, podemos ver que, que sí había un entendimiento muy elevado, y entonces, pues, te puedes orientar en otras culturas, o sea, parece chistoso, pero, digo, por lo menos en mi caso, muchas veces, cuando voy a leer un mito egipcio, conociendo y entendiendo a profundidad el simbolismo en México antiguo, me permite, como, ver qué quería decir el simbolismo egipcio de una manera muy, muy rápida, y luego ya cuando vas a los libros, te das cuenta que sí, va por ahí la cosa, y, y, pues, sí, es muy interesante la protetía de, y la nueva protetía que está surgiendo, que, que, pues, tiene muchos retos, pues, también es muy interesante, o sea, si sumamos todos los esfuerzos, de, pues, de lo que tú estás haciendo, de, pues, todas las personas que presentaron en la cámara, estamos cada quien horas y horas dedicándole tiempo, pues, realmente sin ningún, pues, sin ninguna consecuencia lógica, como de trabajar en una oficina, donde, de tal, a tal horario, y tiene tal reconocimiento, mucha gente trabajando, pues, nada más porque le gusta, y eso, la verdad, está generando cosas muy interesantes, que, que me imagino que, con los años y las décadas, trascenderá, y, por lo menos, generará una buena cantidad de información para, para ya no ver las culturas del México antiguo como algo inferior, que, que a mí me parece una cosa muy rara, porque, pues, normalmente la gente compara con lo que conoce, y solo conoces esto, entonces, es demasiado ligera decir mejor, peor, inferior, superior, o sea, realmente, cada época tuvo momentos, y realmente es muy difícil poderte transportar a una época antigua, ¿no? Y más, si es muy antiguo. Sí, Pedro, también, bueno, en tu estudio, en tu proceso de investigación, llegaste a encontrar información bastante interesante, ¿no?, en lo que respecta, por ejemplo, a los inicios de este calendario, ¿no?, por ejemplo, sobre la estela también, los grabados, ¿no?, que están en Acapulco, en la costa del Pacífico Mexicano, cuéntanos también cómo se dio este, este proceso. Pues sí, justamente, de hecho, el libro, Abierto hacia el Vacío, cuenta un poco la historia de estos hallazgos, y justamente también, como la resistencia que encontré en la academia, para comentar estos hallazgos de los orígenes del calendario maya, que me dije, bueno, si no puedo presentar lo que he tratado de presentar en la academia de manera formal, pues a través de una novela, donde nadie te cuestione. Y esto surgió cuando, justamente, después de estudiar el primer curso de calendario, estaba en internet en uno de los foros, y encontré unas pinturas ormecas de guerreros, ahí empecé a encontrar que había muchas pinturas ormecas en guerrero, muy interesantes, y las encontré en internet, subí alguna foto a un foro, y justo en ese foro me di cuenta que, que tenían unas marquitas, en paralelo a un brazo derecho, que podían llegar a ser cuentas, pero, pues en principio, sí, la gente tuvo muchas dudas de la idea, entonces fui hasta Guerrero, a este lugar que se llama Ocho Tito, en Guerrero, y ahí hay una pintura que está como a 10 metros de altura, entonces es difícil de ver el detalle, pero llevé un telescopio, y es más o menos tratar de reconstruir una fecha que, que realmente está difícil saber exactamente cuál es, porque, pues lleva más de 3 mil años a mi interferia, un mural muy grande, muy bello, esta podría ser la bandera de México, y en este sí que había en paralelo, lo que podía ser una fecha de cuenta larga, y puede ser una fecha de cuenta larga, vacún 6, cuando el vacún más antiguo es vacún 7, es decir, la fecha, según la academia más antigua de la cuenta larga, es de 36 a.C., según la GMT, de la 2 de Chapecozo, vacún 7, y este vacún 6, pues ya rompía ese esquema, de que la cuenta larga nada más se usó entre vacún 7 y 10, y después, junto ahí, hay otra cueva, donde hay una pintura más antigua de un jaguar, y en la pata parecía tan bien lo que había puntos y rayas, en el momento donde se fue leer una fecha de vacún 5, digo, realmente son fechas difíciles de leer, porque son muy antiguas, y tienen otra lógica de presentar las cosas, la gente está muy acostumbrada, por ejemplo, en los mayas, está como muy bien ordenada la tela, y cuando el artista es un poco más abstracto, como en los Olmecas, y más como hace más de 3.000 años, cuesta trabajo, como, y si a mí en detalle, o ver la creatividad del autor, y decir, mira, lo está presentando así, y también en Juxtahuaca, encontramos otra fecha, que es un poquito más al sur, como 20 kilómetros de ahí, de Oxxopilta, y luego en Guerrero, encontramos un Bacto en 3, justo en Acapulco, y puse un Bacto en 3, de 2.000 años más antiguo, 7, y como realmente, pues no, traté de contactar a los investigadores más famosos, pues para platicarles, a lo mejor les podía interesar, comentar, que lo estudiaran, que vieran alguna pieza o algo, pero pues no nadie, o sea, realmente la gente, no se ofendía, o sea, casi que dijera eso, entonces, pues opté por una novela, donde tú puedes contar lo que quieras, y la gente no tiene por qué ofender, porque, pues tú lo presentas como ficción, y ahí en la novela, precisamente cuento, pues un poco, novelada la experiencia, de ir a visitar estas películas, de ver esto, y cuento, pues sin tanto detalle, para que no parezca, como, una cosa de escuela, muy aburrido, pero sí trato de, de que se, no piensen a dar una idea, de qué significa un batu, no, por lo menos. Sí, pero ahorita estamos viendo, en el canal, este mural, de, lo que es, Ostatitlán, donde está un personaje, a parecer en un trono, y a una parte inferior, se aprecia el monstruo de la tierra, y él está, pues, sentado encima, él con sus manos, una hacia arriba, otra hacia abajo, justamente en su corazón, ahí se pueden apreciar, estas, eh, inscripciones, ¿no? El personaje, ahí tiene su, su, con un tocado, cubierto de, aunque se veía una avena, este, con orjeras, y, bueno, los colores, eh, que pintaban, eh, los, probablemente, las construcciones, eh, de estos abuelos, olmecas, ¿no? Entonces, esta experiencia, de estar en Ostatitlán, fue importante, ¿no? Para ti, gracias también, a este telescopio, ¿no? Que te ayudó a ver más allá, ¿no? De lo evidente. Claro, sí, el telescopio fue, fue bueno para poder ver, en detalle, aunque fue difícil, realmente, sí me gustaría algún día, poder subir con un andamio, ya concuerdo desde arriba, pero, pero sí fue, fue increíble, poder ir hasta ese lugar, parece que hoy día, no es tan fácil, digamos, es un peligro, hoy día, pero, porque justamente, hace apenas una semana, volví a, a, intentar ir, y, y no pude, llegar a las cuevas, por, a salir del destino, pero, tuve algo mejor, eh, pude, en una montaña contigua, estar un pueblo de, de, Zitlala, y tuve la suerte, de poder participar, en una petición de lluvia, eh, pues, de gente que realmente, está, manejando un, una tradición muy antigua, o sea, sí relacionada con los, con los Olmecas, se disfrazan de jaguare, y realmente fue increíble, esto yo creo que también, de alguna manera, quedará registrado, en el libro dos, eh, en el, en este libro, pues, sí registro, la primera vez que lo visité, hace ya como, más de cinco, seis años, y, y, pues, sí, tanto la gente de Guerrero, la verdad es que sí, como que, mención especial, a la gente de Guerrero, que, que normalmente, pues, creo que tiene mala fama, pero, pero, pues, no, no está bien, porque, tiene una hospitalidad, la hospitalidad de Guerrero, es, es sorprendente, o sea, y luego, gracias a que, pues, no hay tantas carreteras, así muy grandes, atravesando todo Guerrero, se ha conservado, y es una de las joyas, de, de México, de mi punto de vista, y de alguna manera, este libro, pues, sí hace un, un, pues, un gran reconocimiento, a, a Guerrero, ya que, mucho del historia ocurre ahí, y, y, pues, sí, visitamos sitios ormecas, muy antiguos, y la historia, en esta historia, los visitamos en, en tiempo presente, más o menos, más o menos, toda la, la historia, más o menos, gira un poco, en torno al, al tránsito de, de Venus, de, de 2004, y luego al, al tránsito de Venus, de 2008, y luego se conecta, con otros tránsitos de Venus, de hace, más de 3 mil años, entonces, pues, la idea es, pues, aprender un poquito, de, de calendario, de astronomía, y juntarlo con la historia, eh, y, eh, pues, sí, hacer honor, nuevamente, a Guerrero, no sé si, Vicente, conoces, algo de Guerrero. Sí, de hecho, con Citlala, ¿no?, lugar de la estrella, ahorita también vemos en pantalla, lo que es, eh, esta inscripción, ¿no?, donde está justamente, un mono, con, una serie de puntos, igual si la vuelta la aparecemos, en un momento, para visualizar el detalle, este mono, ¿no?, tiene una mano, este, tiene la mano una estrella, un hijo, que también se alude a, a los ciclos del tiempo, y, al costado, ¿no?, se pueden apreciar, dos grupos de, de puntos, ¿no?, la primera, que, es la que, se ha interpretado, ¿no?, como, de la fecha de cuenta larga, eh, también interesante, ¿no?, que el calendario, el llamado, un calendario, ¿no?, que, en, maya, actualmente, se conoce como, un sol, y, aunque, en las fuentes, ¿no?, se menciona que es, chuanil, y, que también, ¿no?, alude a, ¿cómo se dice, eh, mono en maya, es, chuen, y vemos esta inscripción, con el mono, los grifos, y la estrella, y el grifo del tiempo, es algo, asombroso, ¿no?, destacar también, que, eh, tristemente, en los círculos académicos, pues, ni se conocen, ¿no? Pues, sí, de hecho, pues, casi, casi, todo el tema de mi investigación, mucho, tiene que ver con, continuidad cultural milenaria, es decir, realmente, sí, por eso, por eso hablamos de protecayo, como algo global, porque, pues, luego, si es una cultura, hablas de un periodo, de tiempo, y realmente, aquí los símbolos, podemos ver que duraron miles de años, la época del mono, es una época, muy fascinante, porque, habla de una época, donde el mono fue cargador, el año, y, fue hace, ya, más de dos mil, doscientos años, o dos mil seiscientos, por ahí no me acuerdo, ¿verdad? y, y, hay un chorro de petroglifos, desde, pues, desde, México, hasta, Honduras, Centroamérica, Colombia, hay como, en una época, se hacen muchísimos monos, pero, es muy interesante, porque, pues, el mono, de alguna manera, también se relaciona con el sol, por el hecho de estar, como, arriba de los árboles, ¿no? y, 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 y aparecen muchísimos petroglifos de monos, donde vemos que si había ya una estructura muy lógica, porque los monos no nada más, la gente normalmente ve los monos y, pues, eso, no, 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 de alguna manera, te lo ponen probablemente más como dibujado, no tan como, con un simbolismo ya más, como, masticado, sino, más poniendo que probablemente, el mono representa realmente al sol, y, y el que observa el evento es otro de los elementos del petroglifo, y en este petroglifo de Acapulco, pues, es fascinante, porque, pues, encontramos lo que se puede leer como fecha de cuenta larga, de Bactin 3, que coincide con ese tipo de época de estos monos, pero no solo eso, o sea, enfrente en la panza, vemos un círculo con puntos, que tiene 12 puntos en una mano, es decir, vemos tres elementos, y luego, en la parte de abajo de este círculo, vemos otro elemento que es rectangular, donde si conectamos los tres elementos, tres puntos de este primer círculo, o a estos puntos de abajo, nos dan nueve, entonces estamos como, y en la parte de abajo, entonces, alguna vez, tenemos nueve y trece, ¿no?, lo cual ya es como muy significativo, eh, también, alrededor del mono, hay como una serie de cartuchos, que de alguna manera, son como gotas de lluvia alargada, que se usaron mucho en esa época, y son muy interesantes, porque como que es, evidente que puedes, como poner semillas para contar, y están en cartuchos de, de, por ejemplo, dieciocho, en una parte, o sea, como que en la parte de abajo, parece que son cuentas grandes, y en la parte de arriba, por ejemplo, hay una de, de veinte, ¿no?, hay otra de cinco, o sea, realmente, si estudiáramos ese mono, y lo que está alrededor de él, podríamos, casi, casi que estudiar todo el calendario, y hay un agua bastante maduro, y es sorprendente, a mí en lo personal, lo que me sorprende, es que más gente no lo esté estudiando, porque, pues, no sé, o sea, de verdad, se ve lo tan raro que, que pueda haber, que esas cosas no pueden ser coincidencias, y que sería interesante que más gente, pues, se acercara a estas piezas, ¿no? Sí, Pedro, este es como que un panorama, ¿no?, de tu camino hacia, visualizar, ¿no?, este tipo de detalles, que han sido, pues, una aportación bastante destacada, ¿no?, para el estudio y de los orígenes de nuestro calendario, calendario, y relativo, abierto hacia el vacío, empezaste a descubrir estas, estos datos, estas imágenes, hubieras realizado visitas también, investigación a estos sitios, ¿desde cuándo inicias, con el proyecto, con la idea, desde cuándo comienzas a, a aterrizar y a escribir, abierto hacia el vacío? Pues, la idea, realmente la tuve, desde hace como 20 años, o sea, realmente ya desde hace tiempo, que tuve la, la idea de, escribirlo, pero, pero pues, sí sentía que no sabía nada, de que tenía que estudiar un poco antes, de esto, y hace como, tres años, más o menos, fue, empecé a, ya escribirla como tal, y, sí, los tres años después, ya, después de revisarla muchísimas veces, y, revisarla más, realmente sí es, un trabajo complejo, porque, pues, porque, crear personajes, crear una historia creíble, que sea agradable para leer, pero, y al mismo tiempo, bien escrita, es, sí, es todo un reto, eh, pero, realmente me dio mucho tiempo de, de poder realmente, como ver la, las consecuencias de muchas cosas, que van a estar pasando en la historia, y que se, que nos vaya llevando en un proceso, que por un lado nos enseñe, poco a poco del calendario, poco a poco de, de la protequidad, de sus leyendas, y que, y que, y que, y que continúe con más libros, ¿no? La idea es hacer toda una serie, de, de trece libros, y que, que en estos trece libros vayamos contando, toda la historia de Huecoa, mientras, contamos, que está pasando el tiempo presente, con, con estos personajes, que también aprenden con Huecoa, y de alguna manera, la idea es, pues si, si de alguna manera, también, eh, hablar, aunque sea de manera novelada, de situaciones, que, que está viviendo, el, la difusión del calendario, eh, comentarlo, quien sabe cómo, ¿no? para, para no caer en algo raro, pero, 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 y contar muchas de las vivencias, que muchos investigadores, pues, han tenido, experimentadores, o como se les, quiera llamar, el tema de Anáhuac, y cómo han tenido, pues, problemas, para difundir su, su conocimiento, y de alguna manera, lo vamos a tocar en el libro, eh, pues un poco como homenaje, a, a esos, grandes, ¿no? que se han dicho hoy en día, de rescate, y por otro lado, pues tratando de proyectar, eh, hacia dónde, como si, ¿no? Es un poco también, así, la parte más ambiciosa, ¿no? Tratar de, de alguna manera, contar una historia bonita, de cómo, pues de cómo Anáhuac renace, de alguna manera. Sí, Pedro, y de dónde viene el nombre, de abierto hacia el vacío, nos puedes comentar, la definición. Ok, eh, pues la verdad es que ahorita, justamente, estoy como, como muy, ¿no? de la palabra vacío, y, y realmente cuando surgió, fue porque, iba a un, a un retiro de, de meditación, y justamente se trataba de, de leer poemas, de, como, de, de, como seres realizados espiritualmente, eh, de alguna manera no podían, eh, transmitir su conocimiento, así, en palabras normales, entonces de alguna manera usaban cierto tipo de poesía, para, para referirse a estados espirituales, como más elevados. Y, y yo fui ahí, y en, en este lugar te hacían el ejercicio, donde tú ponías, y escribías como tu propio poema, ¿no? A ver tú como, como escribí, y, y, y días después de ese retiro, justamente pensando en eso, pensé en, en, en la frase, de la primera del libro, que es, abierto hacia el vacío, gozo, el sagrado, secreto, del porvenir. Abierto hacia el vacío, gozo, el sagrado, secreto, del porvenir. Y, y, y pensé en esa frase, y como que me gustó esto de abierto hacia el vacío, porque, pues un poco, el, el hecho de saltar en el tiempo, pues de alguna manera tiene que ver con, con, toca el vacío, o algo así. Y el vacío entendido, como, como el origen. El vacío entendido, de hecho, yo como, entiendo el vacío, es como el cipac, que nada en las aguas primordiales, ese primer, ese estado original, ¿no? De donde surge todo lo demás. Precisamente ahí es, el vacío, y abierto, en el sentido de que, pues ya es un acto que tú estás haciendo, y, y de alguna manera, pues, es un poco como vivir sin expectativas, pero al mismo tiempo, alerta. Y, pues es un poco la idea. También llama la atención, en cuanto a la portada, incluiste, hay una, imagen, Olmeca, también, bastante interesante, ¿no? ¿Por qué, la elección de este motivo, no? Bueno, pues justamente porque, cuando estaba pensando en la portada, dije, bueno, ¿cuál, qué portada, no? Y, y un poco, pues sí, dije, bueno, qué portada, incluí otras portadas, y vi, la primera de Castaneda, y la vi como muy sencilla, así, y me gustó eso, como que era una cosa sencilla, y, y entonces dije, bueno, también tiene que ser algo, una imagen que sea, muy representativa del libro, y precisamente, eh, el personaje del libro, eh, uno de los principales que aparecen, digamos que se, se obsesiona con esta pintura, de alguna manera, esta es una pintura de Hoxla Huaca Guerrero, que uno entra a una gruta, así, más de, uno o dos kilómetros, y encuentra esta pintura, en esta gruta, en esta entrada del inframundo, donde, aparte de otras pinturas, las encontramos como, pues, que son lugares de enterramiento, de, pues, de personas especiales, como el humano, de Mahuale, y, y, pues, parte de la historia ocurre justamente, en los alrededores de esta gruta, y, en esta gruta, así que, pues, resultó como, como la, la imagen ideal, y es una imagen, me gusta mucho, porque es una imagen, muy, muy antigua, que, por lo menos, tiene más de 3.000 años, y es, Trescatlipoca, ¿no? Nosotros podemos ver, como dos elementos, muy claros, de Trescatlipoca, o tres, que son, el hombre jaguar, también vemos, el cipaquí, del lado izquierdo, que devora, el pie, de Trescatlipoca, y al mismo tiempo, la flor, que también, se asocia con el jaguar, y con Trescatlipoca mismo, y, esto, pues, nos habla, una contenida cultural, muy antigua, o sea, realmente, esto es, este simbolismo, para cualquier persona, hace 500 años, lo entendía perfectamente, ¿no? y, y el personaje chiquito, que tenemos abajo, por otro tipo, de imágenes, más recientes, podemos ver, que es, el chifretot, podemos ver, esta, la cara roja, y la cara negra, y, el chifretot, el chiquito, tiene un símbolo, de Shihuit, y de año, en la parte de arriba, y tiene, un animalito, colgando abajo, que es como, pues, una gual, de alguna manera, eh, que se ha identificado, lo, lo identifique originalmente, con un perro, pero recientemente, haciendo como, un análisis, más a detalle, eh, me parece que es un conejo, parece, más como un conejo, eh, y es muy interesante, porque justamente, aparece esa relación, de escaripo, con la flor, y el conejo, en, en un colección mexicana, entonces, pues, no sé, me pareció muy potente, la, la imagen, y, y, pues leyendo el libro, se van a dar cuenta, que sí, es una imagen importante. Sí, Pedro, también, este, nos preguntan, cómo se puede conseguir, este libro, de abierto, hacia el vacío, bueno, pues, básicamente, eh, me envían un correo, a, mundoantiguo, arroba, libelive, punto com, punto mx, mundoantiguo, arroba, live, punto com, punto mx, y, y, pues, está la versión impresa, donde me envían un, un correo, eh, les doy los datos para depositar, y yo se los envío por, por correo, y, también vamos a tener la versión en, digital, donde pueden tener el, el pdf, para poderlo, leer, así que tendremos las, las opciones. Muy bien, pues ya, en un momento, mundoantiguo, arroba, libel, punto com, punto mx, y, para que. Hoy por la mañana, salieron, por correo, los primeros, ah, muy bien. Y el lunes, entrarán otros más. Qué bien, porque, igual, si te parece, vamos a comentar, acerca de, este, este libro, ¿no? Que has hecho con esfuerzo, con la intención, ¿no? También de, acercar esta información, que te has encontrado, a lo largo de, de tu camino, que has, eh, encontrado a través del ejercicio, de la reflexión, de la experimentación, y de, de también, ¿no? La verificación, de estos datos, en donde, pues bueno, al inicio nos hablas, ¿no? acerca de, qué personajes, participan, dentro de, este, eh, ejercicio, ¿no? Como es, Huecoa, Carlos, Eva, Ángela, Humberto, Ana, Julio, Tecusisteca, Amostlacuilo, ¿no? Dentro de, cada uno de ellos, ¿no? Bueno, para invitar, ¿no? A este, ejercicio de lectura, también de participación, si nos puedes comentar, sobre cada uno de ellos, iniciando con, eh, Huecoa. Claro, pues Huecoa es, es el, de alguna manera, el que, va a provocar, de alguna manera, toda la historia, por ser un maestro, Olmeca, de hace, pues ya más de, tres mil años, y, él, eh, su historia, comienza en, en, Cuicuico, justamente, él era un, un bebito en Cuicuico, en los alrededores de Cuicuico, y ahí es donde, lo detecta, su maestro, eh, de Chalcatzingo, un maestro, eh, de esta zona de, de Morelos, que, que es como un lugar de iniciación, y, pues, Huecoa se inicia como, desde los, tres años, apenas, se inicia como, como chamán, y, pues, aquí está en esta escuela, hasta que, alrededor de los, dieciséis años, más o menos, eh, inicia una, una gran aventura, que, va a durar bastante tiempo, y varios libros, y en esta gran aventura, en la época Olmeca, va a ser una, un gran viaje, y en este gran viaje, pues, conoceremos los, los principales, lugares de aquel entonces, conoceremos la, la, la ideología, y el pensamiento, Olmeca, y, pues, eh, veremos, como, como comienza, Huecoa, eh, esta, su vida, eh, después, eh, Huecoa hace un, un salto en el tiempo, donde, va, a llegar a la, a la época mexica, y ahí va a vivir otra serie, de, de aventuras, y después, de ahí, eh, hace un salto, a Teotihuacán, donde también, eh, de alguna manera, ahí ya completa su, su entrenamiento, como brujo, y, pues, de ahí es poder tener vistazos, de tres épocas, eh, muy importantes, en el mundo antiguo, bien a detalle, con, con la historia sucediendo, en este lugar, y, finalmente, salta, a, a, al presente, y, y, justamente, el, el libro, uno, comienza, con este salto, de Teotihuacán, a, a, a este, presente, es como el inicio, de la historia, ya medio adelantada, pero, eh, pues, Huecoa es, pues, sí un personaje, interesante, en ese sentido, porque, sí, pues, él habla mucho con Náhuatl, no, no se está todo el tiempo, tratando de transmitir, eh, su idea, tiene una forma de actuar, un poco, pues, distinta a la que estamos acostumbrados, o eso, no se entiende, y, pues, sí, Huecoa es un, un gran, una gran persona, ¿no? Después de Huecoa, tenemos otro personaje, que precisamente, también se llama, Carlos, y, este personaje, Carlos, es, es, el investigador, del mundo antiguo, que va a descubrir, estas pinturas, y, justamente, empieza la historia, con, con él, teniendo una experiencia, que, de alguna manera, lo va a conectar, con, con, con Huecoa, y, y, Carlos, pues, es el que, nos habla de todas estas pinturas, o, o, él, tuvo esta experiencia con otras pinturas, este, el ciframiento de, los orígenes del calendario, y, y, pues, al principio, tiene algunos problemas, y, y, y los vamos a, a ver, ¿no? O sea, la historia, se empieza un poco, con, con acción, con, ciertos aspectos, cierta información, pero más acción, y, después, poco a poco, tiene que enfocarse más, en, en cierta información, ¿no? Cierto proceso más, más tranquilo, ¿no? Y, y, Carlos, pues, en este primer libro, de alguna manera, eh, también es como de los personajes principales, ¿no? Así es, el caso de Eva, ¿no? Que también es investigadora de lenguas antiguas, y prácticas psicofísicas. Exacto. Eva es su, su, su compañera, su novia, de Carlos, eh, viven juntos, y ella, eh, ella es, una persona que es de Costa Rica, eh, y llegó a México, a hacer sus estudios de, de juzgado, y, eh, pues sí, estudia en Nahuatl, y sabe bastante, de varias lenguas antiguas, pero también se, se enfoca mucho, en lo que es, las prácticas de yoga, yoga trateca, y cualquier práctica de, del manejo del cuerpo, y, de alguna manera, trata de, de identificar, posiciones, del mundo antiguo, y, y tiene una relación cercana con esto, y, bueno, Eva, también, de alguna manera, resulta un personaje muy importante, en este, en el libro, y, pues de alguna manera, todos vamos a estar pendientes, un poco de, de, qué pasa con Eva, porque, pues justamente mucho la historia, es que hay un punto, donde Carlos y Eva se separan, y eso genera, toda una serie de situaciones, eh, que, que, que estaremos viendo, y, 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 que son interesantes, tanto, porque hay muchas experiencias, como, de ensueño, muchas experiencias, como, no es tipo, como de meditación, y otras, pues de la vida real, pero si hay mucha experiencia, como, pues experiencias de ensueño, no. Ajá, muy bien, y con este inicio, no, con este huecoa, que es el teobo, no, del meca, Carlos, eh, también es en alusión, ahí, y en homenaje a Carlos Castaneda, y Eva, acaso, tiene ilusión, con esta, primera descripción, este, eh, de la persona, que, toca, está avanzando, y es como el conocimiento, o, por qué vienen los nombres. Sí, pues, precisamente, Carlos, sí, un poco, es en homenaje a Carlos Castaneda, aunque realmente, no, no exclusivamente, o sea, realmente, Carlos es un nombre, que me ha gustado, mucho, desde, desde, hace mucho tiempo, sí, un poco, por Castaneda, pero, también, como, que me gusta, ese nombre, o sea, si yo, no quiero decir mi nombre, pues, igual digo que me llamo Carlos, pero, no por nada en particular, simplemente me gusta, conozco otros Carlos, que me caen bien, en la historia de mi vida, he conocido a Carlos, muy interesante, y, también, un poco, por, que, de alguna manera, la historia, eh, vamos a, a tocar la historia, de, de, un, un avatar mítico, de, 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 Cabracán, y, Carlos, y Cabracán, como que, ahí hay una, relación, y, entonces, también, por varias cosas, me gustó, el nombre de Carlos, y, en el caso de Eva, si, y, y, dice como, una persona, que representara lo femenino, y, y, por eso se llama, Eva, y, continúa también con, Ángela, y, que es una chamana, instruida desde niña, en este linaje, de la serpiente, emplumada, que nos puedes comentar, un aspecto interesante del libro, es que, hay un grupo, como, de brujos o chamanes, que, de alguna manera, mantuvieron, cierta parte de la tradición antigua, digo, no muy, no muy bien, pero si mantuvieron, y, hay como, cierto grupo más sano, cierto grupo más tan sano, o sea, cierto grupo, como de grupos buenos y malos, y, de alguna manera, mantuvieron cierto conocimiento, y, del lado, digamos, de los grupos buenos, está, Ángela, y, Ángela es un personaje, así, increíble, para mí, es como, como una princesa indígena, así, muy linda, y, y, es una chava, que, de alguna manera, también, al ser instruida, desde muy pequeña, desde como los, bien, muy chiquita, de los pocos años, eh, cuando ya tiene 19 años, es una persona ya, muy capaz, y muy, eh, con mucho conocimiento del chamanismo, y mucha seguridad en sí misma, entonces, es un personaje muy interesante, tanto porque es joven, eh, pero al mismo tiempo, tiene mucha experiencia, probablemente más experiencia, que, que el resto del, del grupo, en, en prácticas de ensueño, eh, pero pues al mismo tiempo, pues todos quedan fascinados, con, con Huecoa, ¿no?, cuando, 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 el grupo de sus vidas. Así es. Sí, también, Humberto, que es investigador de chamanismo, practicante de meditación, y también, productor audiovisual. Exacto. Humberto, también, es otro personaje, que, pues, es amigo de, de Carlos, y, y, también, muy amigo de, de Eva, que, en India Tiempo, se, 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 conoce, y Humberto, acompaña, la primera vez, a Carlos, la primera vez, se va a ver las pinturas, ocurre en una serie de circunstancias, y, nuevamente, mantiene la amistad, digamos, como diríamos, Tiempo Presente, y, y, y es un personaje interesante, porque, pues, apoya mucho a Eva, y, y, la idea de tener, estos distintos personajes, es que, poder, también, contar, como, a través de distintas personalidades, la gente va teniendo, eh, distintas experiencias, en el ensueño, es decir, si yo soy una persona, muy lógica, pues, voy a tener, cierto tipo de problemas, en el ensueño, si yo soy una gente, muy emocional, entonces, un poco la idea, es que cada personaje, eh, tenga ciertas habilidades, y ciertas carencias, en, en, en las experiencias del ensueño, y, y, pues, Humberto representa, cierta experiencia, lleva otra, y Carlos otra, ¿no? Y, Ángela, la, la cuarta experiencia, donde ella ya tiene cierta vida en el ensueño, pero le falta también, otra experiencia, que tocamos en el libro, ¿no? También tenemos, eh, otro personaje, que es Don Julio, que es un, un, pues, un como, grupo chamán, de, actual, de la sierra, de, de la montaña, Baja de Veren, que, que, también, de alguna manera, conoce a Huecoa, y Huecoa, eh, de alguna manera, su ayuda, y empieza a entrar en la, en la historia de Don Julio, no es un personaje así, tan principal, pero, pero, pero representa, eh, como el conocimiento actual, de esta zona, y, eh, con el tiempo irá tomando, pues, cierta, cierta participación, eh, también tenemos, eh, ahora sí que como, como la historia, si pretende algún día, llegar a, a la parte de la vida, si, la idea, pues, sí, puedo poner un poco, esta idea de, como, el, el, el sabio, y el brujo, pues, oscuro y malo, y, y, y es, este, justamente, el tecusiste, Carlos, y, pues, usamos el nombre de, de tecusistecatlú, porque, eh, lo que estamos, eh, aludiendo a la leyenda de los soles, donde, precisamente, en Anahuatzin, y tecusistecatlú, son los, escrofidos por los dioses, para hacer el sol y la luna, y tecusistecatlú, representa, este, este, pues, esta divinidad arrogante, esta divinidad que necesita, elujos, y, pues, el exáloga, y, eh, entonces, en la leyenda de los soles, sabemos que, Anahuatzin, que es mucho más humilde, eh, en el momento de la verdad, cuando se tiene que aventar al fuego, tecusistecatlú, retrocede cuatro veces, y, entonces, es Anahuatzin quien, si, pensarlo, por su corazón puro, se lanza al fuego, y, entonces, tecusistecatlú, de alguna manera representa, y, después se lanza, tecusistecatlú, así, de alguna luna, entonces, de alguna manera, tecusistecatlú representa esto, ¿no? Y, a Mostlacuilo, y, finalmente, a Mostlacuilo, que, bueno, un poco, originalmente, mi idea era, en lugar de, fuera yo el que, el escritor del libro, usara un seudónimo, y que fuera, a Mostlacuilo, el que, el que lo escribe, ¿no? Y, realmente, justamente, es él, eso, ¿no? Es un personaje, que, aparece en la historia, y, él es el encargado de escribir el libro, porque, pues, realmente, el libro tiene también esto, de anime, de título, donde nosotros, entendemos, quién es, a Mostlacuilo, y, a Mostlacuilo, será un personaje, muy importante, porque será el que, escriba, y el que, relate las experiencias, de este grupo, y a través de sus ojos, es, es, cómo nos enteramos, de, de toda esta historia, ¿no? Entonces, pues, a Mostlacuilo, pues, es el escritor de libros, ¿no? Y, por eso, él también es joven, y, más o menos, considerable, y, pocos años, y, y, se une al grupo de aprendices, más hacia el final de la historia, y, pues, básicamente, ese es el grupo que, que, de alguna manera, especialmente, a partir del libro dos, iniciarán una serie de aventuras, conociendo ciertos lugares, de, prehispánicos, con, con cierta, historia interesante, incluso actualmente, que irán recorriendo, mientras, de alguna manera, otra historia, en la época del Meca, también está sucediendo, que, de alguna manera, van a tener cierta relación, la historia del presente, y la historia del pasado. Sí, muy bien, en este primer, eh, volumen, eh, se inician recorridos, desde Cuicuilco, hasta, tierras, también de Charcatzingo, Luchitle, también, Teotihuaca, Naxxotitlán, Naxxotihuaca, Tropantecuanitlán, y Querétaro, ¿no? Exacto, esos son todos los lugares, donde, ahora sí que ocurre la historia, eh, y, y, pues sí, 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 la idea está también, pues invitar a la gente a, por lo menos, a respetar estos lugares, eh, de alguna manera, pues no vayan a, a perderse, no se sigan deteriorando, y, y, pues, no sé, yo mi pregunta era, en un momento dado, si, si sacara este libro, podía ayudar, o no ayudar, a, a estos lugares, en el sentido de, que si, se daban a conocer, a lo mejor, se deterioraban más, pero, por lo visto, creo que, sí, sería importante, que se dieran a conocer, y que, esto, y era, a que se, a que se valoraran, un poco más, y se, y se, y se cuiden, ¿no? Y que, incluso, haya la posibilidad, de que la gente los visite, porque, no sé, hay mucha gente, que, yo invito, lo vayamos a Guerrero, probablemente, no vaya, ¿no? Sí, Pedro, es una ruta, ¿no? Sagrada, que se propone aquí, que, es parte de nuestro patrimonio, que es importante, en primera instancia, conocer, ¿no? Ya que, tristemente, muchas veces, no se, tiene información, ¿no? acerca de, de estos sitios, ¿no? Que también, es algo, a destacar, ¿no? Dentro de este, esfuerzo, dentro de esta, propuesta, que es abierto, hacia, el vacío, ¿no? Salto al vacío 3, fin de la jornada, la meta, también, como el primer párrafo, acercando, ¿no? a este, primer capítulo, como comentabas, abierto, hacia el vacío, fue el sagrado secreto, del porvenir, vamos a comentar, este primer párrafo, que describe, me lo siguiente, no siento mi cuerpo, debo estar flotando, en un mar de luz, todo es blanco, con estrellos dorados, un sonido colosal, rodea mi ser, no puedo escucharlo, pero siento, un poderoso viento, que llega, de todos lados, no hay arriba, o abajo, gira incesantemente, en todas direcciones, y no siento movimiento, parece, que solo ha pasado, un instante, pero sé, que he estado aquí, una eternidad, este es el primer fragmento, de este capítulo 1, ¿cómo fue que te enfrentaste, a este, a esta hoja en blanco, a esta pantalla, en blanco, y comenzaste, a escribir estas líneas, ¿puedes comentar? Pues sí, la verdad, de hecho, había hecho, como dos, como intentos, de contar la historia, de otro lado, ya había empezado, a escribir como, tres hojas, más o menos, dos veces antes, y finalmente, pues, este como primer intento, terminó siendo, lo que va a ser, el libro 2, entonces, realmente, sí, fue como muy fresco, y, me pareció, que sería, muy buena idea, contar, o sea, es que, justamente, la historia comienza, con el salto, en el tiempo, de, de, de Gotoa, de Teotihuacán, a, a, al momento presente, y quería contarlo, de una manera, muy espectacular, ¿no? Entonces, no quiero contar a detalle, qué es lo que estoy contando, en este, en este, primer momento, porque, pues, espero que, que lean mucho, uno y dos libros, y nos enteremos bien, qué está pasando, pero, en, en esta primera experiencia abstracta, del salto del tiempo, sí me estoy refiriendo, a algo en muy concreto, y, desde ahí, me estoy inspirando, para, poder relatar, esa experiencia, que viene siendo, exacto en el tiempo, eh, y, pues, no, no sé qué tanto contarles, porque, no les voy a contar, todo el libro, jajaja, sí, muy bien, con esto, eh, pues, bueno, le damos una vez más, el correo, mundoantiguo, todo seguido, arroba, nivel.com.mx, para que se puedan poner, en contacto, contigo, exacto, y vamos a, ahora sí, que a todos los que nos pidan, que estén interesados, en el libro, el día de, de estos días, les vamos a estar, reenviando, el capítulo 1, y un pedacito de 2, para que, pues, para que, si les gusta, pues, ahí tengan opciones, de, el PDF, o el libro, impreso, como, como es el que, aquí al lado. Muy bien, Pedro, pues, con esto vamos a, concluir, este, primer, primera entrega, este, para continuar, también, con, un video, que nos has hecho, a través, de, esta presentación, y bien, que lo presenten, el video. Pues, muchísimas gracias, a Canal 2 de Cayo, y a, todas las personas, que, nos han estado escuchando, esta, pequeña plática. Sí, Pedro, gracias, este, nuevamente, y bueno, vamos a cerrar, esta, emisión, con la presentación, de un video, que es realizado, este, doctor de Cayo, Pedro de Guiluz, también, te pueden decir, pero, nada más antes, comentar, que, que vamos a estar haciendo, dos emisiones al día, estos tres días, sería, la emisión, a las 12, y a las 6, hoy, mañana y pasado, así pequeñas emisiones, en vivo, y, quien quiera, participar, también, que nos, nos informe, a través de Facebook, o a través, del correo. Y claro, de ahí les avisaremos, a través del canal, Toltecayoti, para la transmisión, en vivo, y, posteriormente, si no les es posible, acceder, en vivo, pues, te estará, en material, ahí, en el canal, y en YouTube, posteriormente, así que, pues, muchas gracias, Pedro, si nos presentas, este video, que también está ahí, en YouTube, para compartirlo, con, nuestro, nuestros, toltecas, también, este sería, muy, muy grato, para ir, hacia ese espacio, a este video, que nos, has compartido, a través de YouTube. este video, trata de, de un aspecto, que es, justamente, trata de explicar, lo que es este vacío, entendiendo este vacío, como el fondo, como, es decir, una unidad, como, en Mati, en Teo, nuestra, experiencia, como algo, unificado, y no como, cosas que se, pelean entre sí, digamos, y en este video, trato de comentar eso, y, la verdad es que, pongo mucho, mucho de la música, que yo hago, y es un poco, música también, un poco abstracta, y las imágenes, son bastante abstractas, con la idea de, pues, de relajarnos, y, y no pensar tanto, desde el punto de vista, muy bien, Pedro, pues, muchas gracias, y, pues, continuamos, en este canal, Toltecaya, Klazo Kamati, Klazo Kamati, y Kuali Tonali, Kuali Lohali, Kuali, Nikanash, buen día, buena noche, bueno, aquí y ahora, bueno,